Música Para escribir el corrido ocupe un poco de datos A como me iban diciendo, los versos iban formando Y aquí comienza su historia Se las relato cantando Música Les hablo de Iván Guzmán, un hombre muy respetado Música Ha tenido sus tropiezos, buenos momentos y malos El mercil ya pasó firme Música A todo está acostumbrado Música Él es de Auclán de la Grana, Jalisco es el estado Música Tuvo que dejar su tierra, para irse al otro lado En busca de un buen futuro Música Con el tiempo lo ha logrado Música El Corcoran Calimoria, por ahí lo ven radicando Música Un Chevy color azul, ese en el que anda paseando Le gustan mucho las hembras Música Porque es muy enamorado Música Música Su hijo es su adoración, junto a sus padres y hermanos Música Por ellos Daria la vida, lo dice y lo ha comprobado Saludos Adrián Molina Saludos Adrián Molina Música Mi compadre es Michoacano Música El hombre es muy humilde, se la lleva trabajando Música Música La valentía desde niño, de su familia heredado Que apasionan los caballos Música Y al amigo da la mano Música Para toda mi familia, un gran saludo les mando Música Mi pueblo al plantel al grano Te recuerdo por dos de ando Ahora si ya me despido Música Algún día ya nos miramos Música 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 Música